con Alejandro Armenta, él, usted recuerda, presidía el Senado y es, según varias encuestas, el hombre que encabeza las preferencias de los poblanos. Senador, ¿cómo está? Leonardo, qué gusto saludarte. Bueno, pues tranquilo, ya me enviaron a la caja de bateo. ¿Le hizo justicia la revolución o qué? La cuarta transformación, Leonardo. ¿Cómo recibe la noticia? Tranquilo, sereno, caminando en el mercado de Tehuacán, la segunda ciudad más grande del estado de Puebla. Ayer hice lo mismo. Ayer estuve en el mercado de la Victoria tradicional. No sé si llegaste a probar las semitas del mercado de la Victoria. No me diga eso a estas horas de la noche que me muero de hambre, senador. No, hombre, te voy a mandar unas semitas, pero doraditas, tostaditas, bien ricas. Oiga, finalmente se toma esta decisión. ¿Cómo está viendo el ambiente interno de Morena en Puebla? Ah, pues muy bien, porque hay unidad, un proceso que permita la inclusión con encuestas espejo, que realmente refleje el sentimiento de los mexicanos, de los poblanos. Será garantía, como fue las encuestas, fueron cinco encuestadoras nacionales las que definieron el proceso. Y yo espero, de verdad, respeto y apoyo a la dirigencia nacional. Queremos que nos vaya bien. Y entonces, es necesario seguir el proceso nacional, que fue exitoso. Para mí, lo más importante es contribuir juntos a esa meta electoral de dos millones de simpatías electorales para el 2024 a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya logramos millón y medio de votos en el 2018. El presidente Manuel obtuvo un millón ochocientos mil votos. Y sí es posible la meta que nos ha trazado la doctora Claudia Sheinbaum. Ya, oiga, en este caso, habrá para Puebla dos encuestas espejo. La última vez que platicamos, me pareció entender que así sería. Bueno, esperemos que haya encuestas espejo serias, como fue a nivel nacional, que sean encuestas espejo profesionales, con prestigio, que nos permitan, Leonardo, lograr la unidad, que no exista duda del proceso, que realmente se recoge el sentimiento de las y los poblanos. Y ya estoy calentando brazo para lograr el cuadrangular, para que juntos en Puebla, en unidad, porque todas y todos somos importantes, todas y todos los que participaron. Vamos a buscar a los 27 compañeras y compañeros que participaron en el proceso, porque sin duda todas y todos son muy importantes para la unidad. Está Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisset Sánchez, su primo Nacho Mier, Julio Huerta y Rodrigo Abdala, ¿no? Así es, todas y todos, extraordinarios compañeros, compañeras, como lo son los 27 que se registraron, porque son poblanas y poblanos con derechos, con merecimientos, todas y todos, Leonardo. Muy bien. Pues, senador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Hoy inició la temporada de mole de caderas, cuando quieras venir, Leonardo. Aquí te esperamos, en Tehuacán. Tehuacán. No para de torturarme, semitas, mole de cadera. No siga, le mando un abrazo. Estoy muy bien, Leonardo. Buenas noches. Adiós. Bueno, pues ahí tiene usted el senador Armenta, de los que recuperan. Si usted nos acaba de sintonizar, aquí está.